Tras cumplir con sus labores profesionales, Finito de Córdoba ha sido cazado por los micrófonos de Europa Press, dedicando unas palabras tras la polémica entrevista de Ana Herminia, donde reconocía que nunca tuvieron nada porque cuando él quería entrar a matar, ella le dijo que era virgen y el otro salió espantado de la situación. Finito ha querido dejar claro que no está atravesando ninguna crisis matrimonial como también se ha especulado y que su relación con Arantxa es extraordinaria, estamos muy bien gracias a Dios, decía reconociendo que de crisis nada, respecto a Ana Herminia no quiso entrar demasiado en detalles pero aseguró que no hay nada de qué hablar, me preocupa que mi mujer no esté bien, afortunadamente ha llegado a casa y está feliz, sentenciaba Finito sobre la polémica con Ángel Cristo y Ana Herminia, aunque lo que no quiso aclarar si tomara acciones legales contra Ana, ya que se especuló en su momento que no le hizo gracia las declaraciones de Ana Herminia sobre lo ocurrido entre ellos hace más de 20 años. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.